Su origen se remonta al siglo XV. Se trata del último jardín del Bajo Medievo que acompañaba a las casas nobles de las afueras de la ciudad. La exposición Jardines del Mediterráneo muestra este espacio desde la visión de 18 artistas capitalinos. Artistas de diversos estilos, de diversas edades, de diversas escuelas han plasmado en sus obras de arte su visión sobre este jardín, creando una imagen realmente apabullante, puesto que cada uno lo ha visto de una manera, una creatividad, una imaginación, con unas técnicas, unos colores, unas texturas que realmente abruman ante la inmensidad del talento que tienen todos estos artistas. Una muestra que se ha inaugurado hoy, donde cada artista ha podido explicar su obra. Vi una composición que podía hacer en la fachada de las Agustinas y sí que hay un par de elementos que suelo poner siempre en mi obra, que son los azules y procuro que haya nubes siempre. No he hecho uno solo, sino que he intentado expresar todos los rincones que me interpelaba. En cuanto al cuadro, para mí la pintura es la vida. El jardín, como ha dicho nuestro alcarde, también es la vida. Este que era la llevo viendo yo y observando desde que era así de pequeño. Hace tiempo pintaba plantas y tal, entonces he ido viendo cómo evolucionan. Porque las plantas cambian, pueden cambiar en una época, pero el agua es la que da la vida a ese lugar. Así que ellos, los dos trabajos que finalmente se han presentado, son alrededor del agua. El Museo de la Ciudad, colindante con el huerto López Ferrer, último jardín hispano-musulmán de la capital, recoge esta exposición realizada con motivo del Festival Internacional de Folclore. El Museo de la Ciudad El Museo de la Ciudad, colindante con el huerto López Ferrer,